Hola que tal amigos de los fanáticos, estamos iniciando la transmisión número 18 de nuestra ya habitual sección dentro de voces me acompañan el día de hoy todo el equipo completo de los fanáticos Aline Vázquez y Fernando Díaz de León Aline, vamos a comenzar ya en esta semana con las semifinales de la Liga MX donde Santos va a enfrentar al Cruz Azul y el América va a enfrentar al Monterrey Claro que sí, se ve una semifinal muy atractiva para el público ya que bueno, Cruz Azul viene enrachado desde que quedó campeón de Copa MX sin embargo Santos también muestra una actitud muy agradable de lo cual puede traer el triunfo y puede pasar a la final ¿Tú qué piensas? Exactamente, bueno pues yo estoy con los colores del Cruz Azul será un vuelo importante el jueves y el domingo cerrando en el estadio Azteca esa confrontación, pues esperemos que para la gente que somos muchos seguidores del Cruz Azul en el país y bueno, el resultado es que es un cementerio sin un campeonato 1 de Copa pero sentimos que no es suficiente, que hace falta el de Liga en este caso de este torneo 2013 Bueno pues, también discúlpeme, hablaremos también del Ricón Vaquero en entrevistas con comunicadores de muchos años Raúl Sudasti Reyes y Héctor Timetel Talamante muchos años en la radio y en el periódico en signo de Torreón Raúl y bueno, los dos en la área de prensa y comunicación social con Unión Laguna y con Vaqueros Laguna y bueno pues también hablaremos un poquito más del pancracio, de la lucha libre en esta ocasión hablaremos del maestro Blue Panther, el maestro lagunero pues que aún nos sigue dando muchas satisfacciones a la gente que nos gusta el pancracio y la lucha libre Así es Fernando, también sigue las conferencias, las de conferencia de la NBA realmente ahorita las series están muy disputadas hay equipos que están dando la sorpresa como Memphis está dando más guerra de lo que se esperaba y también en el plano internacional pues tenemos el día de mañana lo que es la Europa League lo que es la final, Benfica contra Chelsea y también en la actividad internacional de equipos mexicanos Tijuana el día de hoy, en esta transmisión de hoy 14 de mayo Tijuana enfrentará al equipo de Palmeiras entonces vamos a iniciar los fanáticos con el equipo completo y nos vemos para la próxima sección y bueno pues mencionar también de alguna manera que estamos aquí en las afueras del Estudio de la Revolución gracias a la directiva encabezada por el Sr. Carlos Gómez del Campo y Luis Dovalina Flores por todas las facilidades para la realización de este programa bien pues es un gusto y un gusto es un placer estar con dos comunicadores de hace mucho tiempo Raúl Sugasti Reyes en el siglo Torreón el defensor de la comunidad con la sección deportiva meta antes o la deportiva y bueno también como pues jefe de prensa y comunicación social de los desaparecidos algodoneros de la Unión Laguna Raúl pues un gusto que podamos platicar contigo para Canal 2 de Matamoros y también para la página web de los fanáticos gracias Fernando pues con amor y mucho gusto en esto de Red Lobos tenemos ya muchos años hacer historia pues es recordar hace 40 años o más exacto del 72 cuando regresó el paquero de Chalos de Jalisco para el estadio de la Laguna le seguimos ya la huella hasta que se traje esta vez la revolución la revolución y luego el parque superior y en fin, no, hemos estado ya dentro de Red Lobos cuando siendo presidente de Don Juan Lagos ahí precisamente presidente y dueño del club después claro, Jorge Reyes y un grupo de socios de la empresa de la Comarca Lagunera que le recordaron esto porque definitivamente eso no es negocio para los dueños ahorita aquí pues es una empresa muy importante la que sostiene al club Vaqueros Laguna pero hay que no, no, no le hacen a ella verdad al contrario está siendo de producción, de publicidad como a sorpresa de alguna manera es importante Raúl Sugasti bueno que nos guste el béisbol como Claudio Martínez ahora que está como jefe de prensa y comunicación social tú lo tuviste con el equipo de la Laguna aquí nos platicará también el buen amigo Héctor Quimitel porque también estuvo en una etapa importante pero bueno pues a uno tiene que sentir el gusto y el placer por lo que está haciendo nos gusta el béisbol nos gusta los apasiona el rey de los deportes tú los tuviste en tu tiempo con el Río Laguna Héctor nos tuvo también en su tiempo y esto es importante darlo a conocer a la opinión pública claro que sí tenemos un grupo de prensa de línea de club de la época de Don Guillermo García Fernández y como aficionado y como marquero pues lógico es que el rueda es la derrota del equipo de casa claro como cualquier gente que es de la Comarca Lagunera sin embargo uno como profesional de la pluma de este deporte pues tiene que sentarte ante la máquina ahora ya la computadora y quitarte la playera tienes que ser totalmente parcial de la hora de reseñar tu trónica porque a la gente no la puedes engañar engañas tú solo pero a la hora de plasmar tus sentimientos pero no deben de ser de ningún color muy bien esto es un deporte verdad es uno contra otro aquí son nueve o diez contra diez tiene un ganador y un corredor claro bien pues sí muchas gracias Raúl aquí con Héctor Pimentel que ha sido también un bonista viajero con el equipo de los Vaqueros Laguna sobre todo porque pues ha ido a los estadios más alejados al Eduardo Vasconcelos y bueno es importante pues comentarles a la gente de lo que ha sido tu actividad mira gracias Fernando y a toda la gente de Matamoros como lo dijo don Raúl hace un momento creo que esta es una vida entera del béisbol yo al creador le doy gracias por bendecirnos y permitir ser parte de esta gran creación que es el béisbol son muchos años 1992 estamos hablando ya de más de 21 años muchos partidos en forma ininterrumpida más de mil juegos interrumpidamente aquí en ese estadio seis años viajando con el equipo en cada uno de los partidos cada uno de los escenarios de la Liga Mexicana y afortunadamente si volviéramos a nacer creo que nos volveríamos a dedicar al béisbol como dijeron por ahí un día el béisbol es un cáncer que no te mata pero te mueres con él exactamente Héctor y bueno pues recordamos cuando nos tocaba ir a la intronización del Salón de la Fama allá en Cerveza loteros y ejecutivos y a Payer y Mánager que ahora se le reconoce su trabajo y están en ese nicho de los inmortales el béisbol es para ser amigos Fernando y afortunadamente ceremonia el Salón de la Fama juegos de estrellas convenciones y a los partidos creo que afortunadamente el béisbol nos ha dado muchísimo y esperemos algún día darle la mitad o el 10% el 10% o la mitad de lo que nos ha dado Héctor es importante también darles a conocer a los televidentes y a los cibernautas que también bueno pues trabajas para la liga mayor de béisbol tenemos ahí desde hace 3 años la invitación por parte de la directiva a casa por Florentino Vizcarra Matamoros que es un equipo tradicional en la liga mayor allá con Rafa Rosales y a todos ellos este a Juan Noel Pérez también que son grandes entusiastas del béisbol y a la gran afición matamorese y a todos ellos afortunadamente tenemos esa dicha de colaborar con y te repito darle un poquito al béisbol de lo que nos ha dado y bueno pues hacerles el conocimiento que Héctor Pimentel pues transmite a través de la radio del grupo Radio Estéreo Mayrán todas las incidencias pues del juego que se presenta en esta plaza de revolución y fuera también de ella y gracias pues a don Luis de la Rosa Córdoba quien es el general gente de esta radio a ellos a nuestros directivos del grupo Radio Estéreo Mayrán y a nuestros directivos del club a Karola Luna por su confianza y por su apoyo y nuevamente es muy importante para nosotros gracias Héctor gracias Fernando un saludo un saludo